¿Y qué son los principios multimedia? ¿Han escuchado o ha leído a Richard Meyer y sus principios multimedia? Utilizando este mismo ejemplo, son como 14 principios y solamente voy a mencionar 6. Uno de los principios es la coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Bueno, en cualquier multimedia, en este caso un diapositivo, debe estar lo mínimo necesario. Todo el material extraño distrae. Por ejemplo, acá el material extraño es, hablando de calcio, hablando del tema, de las manos, el texto, etc. Eso no tiene sentido ahí. Debe eliminarse todo lo innecesario. Otro principio es la señalización. Resaltar lo que es necesario o lo que es esencial de esa imagen, de esa tabla, de esa diapositiva. Puede ser como una flecha, un recuadro, algo. O simplemente resaltar. O el puntero también. Otro principio es la redundancia. Nada vale que ustedes pongan, por ejemplo, el mapa del Perú con los departamentos o las regiones, si al costado pongan, el Perú tiene tantos departamentos y regiones, etc. Eso es la redundancia. Lo ideal es, como les dije al inicio, ¿no? Les pone gráficos. Si un gráfico puede explicar lo que ustedes quieren transmitir suficiente. No tienen que volverlo a escribir abajo. Otro es la segmentación. Que es partir esto o la charla en partes, ¿no? Y cómo logran esto con la agenda, ¿no? Para marcar el paso. Saber en qué momento vamos a cambiar de tema. Y otro es la modalidad, que es usar más palabras habladas que impresas o escritas. ¡stick!